Este ya es de las internacionales. ¿Cómo ves este caso de este niño de Milwaukee, de solo 12 años de edad, que ahora está en riesgo de pasar el resto de su vida en prisión? ¿Pero por qué crees? Porque fue acusado formalmente de asesinar a un adulto para robarle sus armas. 12 años. Este niño, que seguramente va a ser juzgado como adulto allá en Estados Unidos, eliminó a Brandon Felton de 34 años de edad. Este señor, Brandon Felton, se negó a venderle sus armas a este niño de 12 años. Entre las armas que le negó en venta había un rifle de asalto, el AR-15. Bueno, pues el nombre del acusado no se ha revelado debido a su edad. Pero el niño fue vinculado al caso después de que la policía encontró en el lugar un recibo de pizza de la noche, la noche del asesinato. Un pedido que había sido encargado utilizando el teléfono del menor. Así que las investigaciones determinaron que este niño estaba ahí en ese puesto. En ese puesto de armas. Eso es lo que sucede en Estados Unidos cuando hay leyes que permiten la compra de manera legal de cualquier tipo de armamento. Desde luego, hay una mayoría de edad para poder adquirir armamento. Pero este niño pretendía a los 12 años comprar armas de alto poder y al no vendérselas, decidió acabar con el vendedor. Esa es una clase de cosas que, ¿verdad? Vaya de situación. ¿Quieres que te lea la conversación que encontraron? Los textos. Dice, voy a hacérselo a Brandon. Debería matarlo ahora mismo. Como fue lo que hay en sus mensajes de texto de este niño. Que no sepa que vamos. Está en el sofá acostado. Porque puedo darle. ¿Debería matarlo ahora mismo? No, le dijo a su amigo. Que voy a pegar. No tengo tiempo para que un tipo vaya por mi familia. Esa conversación es la que delantó a este niño de 12 años como el asesino de este individuo. Pues sí, ahora el pasado lunes el tribunal fijó la fianza del menor en 100 mil dólares para enfrentar su proceso penal fuera de prisión. Pero 100 mil dólares tras haber matado a una persona. Sí que está loco el mundo, ¿no? Vamos a regresar a Oaxaca.